Disponer adecuadamente de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAES, es una acción que favorece al ambiente. Es por esto que en Goyo contamos con varias iniciativas para el tratamiento de estos residuos. El programa Goyo Recicla permite la recolección de residuos de forma gratuita y permanente. Durante el año se realizan raetones en diferentes comunidades del país, actividad que es apoyada por las municipalidades. Todos estos residuos son recibidos, clasificados y valorizados por la empresa Fortec, gestor autorizado por el Ministerio de Salud. En Goyo favorecemos tu acceso al crédito cuando compras productos diseñados para ayudar al ambiente. Recordad, la educación es crucial para afrontar la problemática de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por eso en Goyo le damos una mano al ambiente. Y esto es Solo Bueno. ¡Gracias!